Y aquí seguimos en la Liga de Medios, en la Liga de Medios, me confundí, en el día de y día de medios, es que dije Liga de Medios, no, aquí se me van a dar un llegue con Samir Caetano, somos uno de los grandes centrales, Santos, donde Samir sin duda alguna, caramba de las pesadillas de los grandes centrales que ha tenido la Liga en esta temporada, ¿cómo estás Samir? Muy bien, agradezco a ustedes y buenas noches a todos, estoy muy contento de estar aquí participando de este día, mañana tenemos que estar preparados, listos para un gran partido, ¿no? Agárralo con portuñol, ¿no? Un poquito, a ver, si falo portugués un poquito portuñol, no, no es cierto, Samir La verdad es que un año tremendo ya con el tema antiguo, se esperaba que estuvieran en la final, tú te imaginabas al arranque de la temporada, luego cuando viene el famoso tema de los tres técnicos, hoy estar en la gran final del fútbol mexicano contra la Chivas y todos nosotros profesionales buscamos por este objetivo que está ahí, entonces para nosotros fue, está siendo, ¿no?, porque no terminó, está siendo un año muy complicado con cambios de entrenadores, mentalidad diferente, estilo de trabajos diferentes, entonces tuvimos que cambiar muchas cosas, pero el objetivo fue siempre lo mismo que era buscar este torféu, hace como un mes perdimos la posibilidad de jugar la final de Conca y ahora por nuestro trabajo, esfuerzo, sacrificio, tenemos también la posibilidad ahora de jugar la final, entonces creo que este grupo merece este título porque luchamos mucho, tuvimos este cambio de entrenadores, entonces porque hicimos durante la temporada creo que merecemos esto. Samir, preguntarte, indudablemente que llegas a un equipo que está ya en la historia del fútbol mexicano de la propia institución, un Abuel, un Guido, un Aquino, un Carioca y un Guiñac, ¿no? La Quinta de Guiñac, como le denomina, veas, y pareciera que viene Last Dance, lo que hemos denominado, y es por cuestión de natura, porque los procesos de la vida son naturales cuando se cierran ciclos, ¿no? El estar en esta etapa de Last Dance para Tigres, ¿qué significa para ti llegar a un equipo con monstruos del fútbol mexicano? Me quiero decir, hermano, porque para mí hace como 10 años que fue mi último título, ¿no? Entonces... Ganaste Copa de Brasil con Flamengo y Carioca, ¿no? Exacto. En 2013, entonces, este año completan 10 años que no logró un título. Entonces, para mí va a ser muy importante tener a estos jugadores aquí, como Guido, Nauber, Rafa, André. Entonces, para mí es muy importante ayudarlos, sobre todo, porque van a necesitar de nosotros y nosotros vamos a necesitar de ellos, de la experiencia de ellos, porque están acostumbrados a ganar. Entonces, para mí, voy a hacer de todo para ayudar a mi equipo y a salir campeones, que es nuestro objetivo principal. ¿Qué tanto viste para ti, que ahora que estás ya con un año en fútbol mexicano, estar en una final contra las Chivas? ¿Cómo se ha sentido esa diferencia en términos de reflectores, en términos de conversación? Vives en una ciudad muy pasional, Monterrey es una ciudad que habla mucho de Tigres, habla mucho de Monterrey. Pero ahora que la final sea contra uno de los equipos populares del país, ¿cómo cambia un poco la perspectiva, las sensaciones? Como dije antes, este equipo tiene muchos jugadores con mucha experiencia, vivieron y viven mucho esto durante muchos años, estoy acostumbrado. Creo que nosotros que llegamos ahora, tenemos que estar juntos, estar cerca de ellos para aprender y estar acostumbrados a jugar estos partidos. Chivas, es un equipo muy, muy, muy cualificado que pasó por América, por otros equipos. Entonces, creo que va a ser una disputa muy, muy cualificada entre dos equipos tradicionales de México. ¿Es una desventaja que juegue con puros mexicanos para ti? En una liga, tú incluso como un brasileño todoterreno. ¿Cómo no entiendes? ¿Qué es una desventaja que tú percibes que el Guadalajara juegue, o es una ventaja que juegue con puros mexicanos en la cancha? No creo, porque Tigres ganó muchos títulos sin estar con un equipo 100% mexicano. Entonces, creo que los dos equipos tienen las dos cualidades, aquí con los extranjeros también. Ellos, creo que es una cultura de este equipo, jugar solo con mexicanos, entonces ellos acostumbraron a jugar así. Y llegaron así por sus méritos, ¿no? Creo que mañana va a ser un partido muy, muy importante para nosotros. Muchas gracias, Amir. Todo el éxito. De nada. Obrigado. De nada. Gracias. 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 Gracias.